Muy buenas noches queridas amigas y amigos de Entrevistas, una vez más bienvenidas y bienvenidos a este espacio de información, de opinión y por supuesto de invitados que tienen mucho contenido para compartir con cada uno de ustedes. Gracias a Ober Mendoza, nuestro fraterno compañero, a Ciudad al Día que nos permite este espacio, esta programación para poder compartir con cada uno de ustedes. Hoy es el último programa del año, hoy sábado 18 de diciembre, nuestro último programa, lo vamos a cerrar con dos invitados de primera línea con los que vamos a hablar temas que están en este momento causando muchísima opinión en todas las redes sociales, especialmente en Twitter, también en los medios impresos, medios digitales, etc. A primera hora estará nuestra asambleísta por la provincia de Manaví, por la zona norte de Manaví, la abogada Luisa González. Con ella vamos a hablar sobre el tema UNES, las coyunturas que se han dado últimamente, aquellas votaciones que todavía no se entienden por parte de la militancia y obviamente tocaremos la ley. Esta ley que se está ventilando para la interrupción del embarazo por causas de violación. De igual manera, Pandora Paper, que dentro del menú es casi como el arroz en este tiempo dentro de un plato de almuerzo, no se puede evitar. A segunda hora estará también el asambleísta, pero esta vez de Pachacútic, Fernando Cavascango. Con él también hablaremos de temas parecidos, pero incluiremos además esta famosa ruptura que está habiendo dentro de este partido político que llegó en segundo lugar a la asamblea. Recordemos que UNES es la bancada más grande actualmente, llegó con 49 votos, actualmente tiene 47 porque dos fueron disidentes y Pachacútic llegó con 25 asambleístas. Pachacútic hoy tiene una partición interna y también de eso vamos a hablar con el asambleísta Cavascango. Antes de iniciar también agradecer a nuestra gente, a nuestra linda gente, vea, la gente que nos apoya, que apoya este espacio informativo, este espacio de entrevistas y de opinión, nuestros queridos auspiciantes. Restaurante Día y Noche de Pesca, que está ubicado en la avenida 4 de Diciembre, avenida Chone, entrada al barrio Sagrado Corazón de Jesús, allí usted degustará, probará, saboreará los más ricos y variados almuerzos a tan solo, vea, 2 dólares con 50 centavos, 2 con 50 centavos, usted los disfruta allí en Restaurante Día y Noche de Pesca. También le podemos ofrecer allí, puede saborear unas deliciosas cangrejadas, cuando el cangrejo por supuesto no está en veda, ¿no? Pescado frito, con patacones, etc. Vengan, son todos bienvenidos, comerán como en casa, gracias a la señora Marlene Moreira, su distinguido pozo también, don Juan Álava, que son los propietarios y quienes también pues confían en este programa. En Cebollados Carmenses, recuerden que en Cebollados Carmenses ya tiene un segundo local, ya tiene la sucursal número 1, la original sería Avenida Vía La Esperanza, frente a Montañas, a pocos pasos de Radio Eco, y la segunda está en Avenida Chone, diagonal al Comando Cantonal de Policía, frente a Eventos El Boyo. Ahí está el nuevo restaurante de Cebollados Carmenses, con la misma sazón, las mismas cantidades y sobre todo los mismos precios. Un saludo cordial para Denis Colina y su señora esposa, quienes son los propietarios y que también confían en este espacio informativo. Cafetería Los Reinas, desde las 6 de la mañana, Cafetería Los Reinas ya está atendiendo con bolones de queso, chicharrón. Y oiga, la exclusividad, bolones de mariscos, de camarón, de cangrejo, de pescado, lo que usted quiera, lo encuentre en bolones. Además, panes de yuca, tortillas de maíz, corviches, el original arroz perico, como siempre digo, en la única parte del Ecuador y del mundo que usted puede comer, el arroz perico es aquí en el Cantón El Carmen, la Puerta de Oro de Manaví. Es delicioso. Recomendado, usted que no vive en el Carmen, cuando pase por aquí, pase por Restaurante Los Reinas, ingresa por la Avenida Chone, por cualquiera de los dos accesos, ingresa por la Avenida Chone, llega hasta la 3 de Julio y se dirige hasta la esquina de la Avenida La Esperanza. Y ahí está la Cafetería Los Reinas, por cualquier información, lo podemos dar por interno. También queremos agradecer a Javier Patrón, experto profesional, graduado aquí en el Ecuador, pero que también ha tenido formación internacional. Fisio Salud, el propietario de Fisio Salud, que está atendido justamente por el licenciado Javier Patrón. Un excelente fisioterapeuta, graduado en la Universidad Laicaloy Alfaro de Manaví, posgradista internacional de las Universidades Autónomas de Manizales y del Valle del Cauca en Colombia. Además, tiene un doctorado obtenido en la Pontificia Universidad Complutense de Salamanca en Madrid, España. La dirección es Avenida 3 de Julio, frente a Recepción Escalud. También queremos agradecer al doctor Robert Falcones, más de 30 años de experiencia aquí en el Carmen, cuidando la salud de las y los carmenses. Doctor Robert Falcones, con su consultorio de especialidades, que está ubicado en la calle Luis Félix López y Porto Viejo, agradecido siempre por esa confianza que usted tiene en nuestro programa, doctor. Además, también queremos enviarle desde aquí un inmenso abrazo al ingeniero Franklin Espinosa, presidente de la ASOGAN, y también director, pues, de la Feria Ganadera de acá del Carmen. Les invitamos a usted que es ganadero o quiere ingresar en el mundo de los negocios del ganado, venga al Carmen con el mejor ganado, las mejores razas y, obviamente, los precios más convenientes para que usted inicie su negocio, los que ya lo tienen para que lo sigan complementando. La Feria del Ganado se encuentra en el kilómetro 2,5 vía a Pedernales. Y, finalmente, también agradecemos a Fernando Zambrano, el duro del vestir aquí en el Carmen. Fernando Zambrano, que tiene tres locales, dos de ellos en el centro comercial. El Varón, para caballeros, grandes marcas, exclusividades en el local número 3. Y para las chicas, para ellas, justamente se llama de chicas, en el local número 5, con la ropa más bonita para ellas. Para las damas, ropa fresca, ropa chévere. Y, además, para la gente de Urbano, tiene también el tercer local en Urban Moda. Calle Eloy Alfaro, entre 4 de diciembre y Astudillos. Ellos son nuestros auspiciantes, la gente que está pendiente de este programa porque cree en nosotros. También hablar un poco de la Navidad, que ya se acerca, y, obviamente, pues, este decorado, que gracias a... ¿A quién le tenemos que dar las gracias, don Obera, a usted? ¿Perdón? A Malenita y Karen Ponce, Malena Segovia y Karen Ponce, le agradecemos también este decorado navideño que nos mete ya un poquito en ese ánimo, en ese entusiasmo de la Navidad y del natalicio de nuestro niño Jesús, ¿no? Y eso es importante decirlo, que la Navidad no solamente es regalos, no es solamente comida, es también un símbolo mundial de la llegada del Rey de Reyes a este mundo. Y dicho esto, pues, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando volvamos estará ya con nosotros nuestra asambleísta por la zona norte de Manaví, la abogada Luisa González. Volvemos enseguida. Restaurante Día y Noche de Pesca. Deliciosos y variados almuerzos a tan solo 2 dólares con 50. Platos a la carta y excelente atención. En las noches, suculentas cangrejadas y sabrosos pescados fritos con patacones, ensalada o como usted lo pida. Visítenos en Avenida 4 de Diciembre y Avenida Chone. Pedidos y reservaciones al teléfono 098-53-24-139. Vestir elegante está a su alcance, ahora en El Carmen. Las mejores marcas y los más exclusivos modelos, usted los puede encontrar en nuestros tres almacenes. El Barón, ubicado en el Centro Comercial Municipal, local número 3, con ropa chéverísima para caballeros. Boutique de chicas, ropa linda y frescos modelos para mujeres. En el local número 5 del mismo Centro Comercial. Y nuestro tercer almacén, Moda Urbana FIB, donde encontrarás ropa colombiana y nacional para todas las tallas y edades de hombre y mujeres. Estamos ubicados en la calle Eloy Alfaro, entre Víctor Astudillo y 4 de Diciembre. Disfrute de la comida maravita en El Carmen. Restaurante y cafetería Los Reina. Bolones de cangrejo, camarón, chicharrón y queso. Delicioso tigrillo, arroz perico y dos sensacionales panes de yuca y tortilla de maíz. 3 por 1 dólar. Cafetería y restaurante Los Reina. Avenida 3 de Julio y Avenida La Esperanza. Se atiende de 6 de la mañana a 9 de la noche. Fisio Salud, el centro de rehabilitación terapéutica más completo de El Carmen. Con modernos equipos que permite darle solución a los problemas, realizando evaluación clínica muscular y esquelética. Electroterapia, fisioterapia, lesiones deportivas, quiropraxia. Atendido por Javier Patrón. Avenida 3 de Julio a pocos pasos de Calú. Atendemos de lunes a viernes, de 7.30 de la mañana a 12.30 y de 14 horas a 18 horas. Sábados de 8 a 15 horas. El mejor encebollado del Ecuador lo encuentran en Cebollados Carmense. Exquisitos y sanamente preparados. Además, ceviches de camarón, pescado y mixto, guatitas y banderas de marisco. En Cebollados Carmense, Avenida La Esperanza y Vía Venado, en El Carmen Manaví. Feria de Ganado Azogán El Carmen. La única y más grande de Manaví. Aquí se comercializa ganado de calidad. Cuenta con todos los permisos de funcionamiento y de las instituciones sanitarias. Contamos con amplias instalaciones para mejor comodidad, en oferta y demanda de animales. Recuerde traer su ganado con la guía de movilidad correspondiente. Feria de Ganado Azogán El Carmen. Dirigida por el ingeniero Franklin Espinosa. Estamos abiertos todos los viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ubicación, kilómetro 2 y medio de la vía Pedernales. El mejor lugar para negocios de ganado está en la Feria Ganadera Azogán El Carmen. Vengan a la Feria Ganadera del Carmen Manaví, que es la única. Presidida por el ingeniero Franklin Espinosa. Amigas y amigos, continuamos acá en Entrevistas. Gracias por estar ahí detrás de la cámara, siempre, siguiéndonos a través de la ciudad al día. Ya está con nosotros la asambleísta abogada Luisa González, con quien tenemos muchísimos temas que hablar. En 30 minutos esperamos brindarle la mejor cobertura a ustedes con las respuestas que están esperando. Sobre todo la coyuntura nacional, qué es lo que ha venido sucediendo en la Asamblea Nacional. Y una cosa que le interesa mucho a los mandantes del correísmo, de la Revolución Ciudadana, que son las proyecciones para el año 2022. En donde entramos, ingresamos casi ya a un año electoral. Vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a la asambleísta Luisa González, a quien le agradecemos de antemano por brindarnos este espacio. En fin de semana, en sábado, casi víspera, víspera, víspera de las vísperas de las fiestas navideñas. Buenas noches y bienvenida, abogada. Buenas noches, un saludo a todos los que nos están escuchando y siguiendo por las redes. Y un abrazo, querido Guido Omar, gracias por este espacio. No tiene de qué agradecer, siempre usted sabe que es bienvenida a nuestros espacios. Especialmente para compartir información de primera mano con nuestros seguidores. Y vamos a arrancar justamente con lo que ha pasado o con lo que cierra el año fiscal la Asamblea Nacional. Tenemos varios temas que se nos juntan como champú, pero que es importante que podamos hablarlo y desglosarlo desde el punto de vista del asambleísta Luisa González. La primera situación, el tema de la ley tributaria que pasó, y hay que decirlo con todas sus letras, pues gracias a la abstención de UNES. ¿Cómo quedó eso? ¿Cómo sigue? ¿Cuál es la previsión de esa impugnación ante el Tribunal Constitucional? Mira, aquí estamos claros que estamos frente a un estado en el que la máxima autoridad se ha olvidado que en su banda presidencial dice mi poder en la Constitución. Creo que se equivocó y piensa que el Ecuador es el banco de Guayaquil y puede hacer lo que le da la gana. Hay un marco constitucional y legal que nos rige a los ecuatorianos sin distinción alguna de la ley y que dice cómo hay que actuar en cada una de las funciones que nosotros ejercemos. Tanto es así que el presidente de la República va a explicar este proyecto de ley a lo que dicen las normas legales. Es decir, el artículo 140 de la Constitución dice que si un proyecto de ley económico urgente fue tratado, fue negado en la Asamblea, no puede entrar por el Ministerio de la Ley. ¿Qué hace el presidente de la República? Publica cuando ya fue negado este proyecto, es decir, de manera inconstitucional y es por eso que hemos puesto la demanda. Y a qué me remito. La primera moción fue la de la asambleísta Jiménez, de la bancada oficialista, por la votación del proyecto íntegro como tal, fue negada. La otra moción fue de la asambleísta de la provincia de Tunguragua, de Ambato, y también fue negada. Él mocionó la negación del proyecto de ley y tuvo los votos. Es decir, por dos ocasiones ese proyecto de ley económico fue negado, fue tratado y fue negado. Ante eso, a nosotros nos quedaba claro que conforme a la Constitución, una vez que ha sido negado un proyecto de ley, mal podría entrar por el Ministerio de la Ley. ¿Qué pasa con la moción de Pachacuti? Ya la bancada de UNES hace la propuesta de minoría también con opciones para generar empleo, para generar desarrollo para el pueblo ecuatoriano. Y esa propuesta nuestra, de nuestra bancada, no tuvo los votos, ni de Izquierda Democrática, ni de Pachacuti, ni del Partido Social Cristiano. Ante esto, pues nosotros dijimos, una vez que fue negado el proyecto, y una vez que tampoco pasó el informe de minoría, ya no cabía absolutamente nada más. Y viene la bancada de Pachacuti y propone el archivo. ¿Pero en qué parte de la ley hablan del archivo? En ninguna parte, ni de la ley ni de la Constitución, se menciona archivo de proyectos de ley. Lo único que te habla es de la negación de un proyecto de ley. Y este proyecto de ley fue negado. Por lo tanto, fue publicado de forma inconstitucional en el registro oficial y entró por el Ministerio de la Ley. Dentro de esto, nosotros hemos propuesto, hemos hecho, hemos presentado ya la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador. En ese sentido, lo que tome que se dé o no se dé la inconstitucionalidad a través de la institución, igual va a tomar un año para que, a pesar de que sea declarada inconstitucional la ley, entrará en vigencia, aunque sea este año, para que se derogue a finales del 2022-2023. La pregunta en torno a esto es, ¿qué va a pasar con las personas que no dieron la talla en el momento de entregar las comunicaciones y que no defiendan su postura? Y me estoy refiriendo exclusivamente al secretario de la Asamblea, quien fue que emitió un comunicado en donde omite situaciones de carácter constitucional y de eso se prende el gobierno para emitirla o pasarla a través de la ley. Totalmente de acuerdo, estimado Guido Omar. A ver, el secretario no pone la moción del asambleísta Luis Fernando Torres de Ambato, del Partido Social Cristiano, no pone la moción de negativa. Él mocionó negar ese proyecto de ley. Y eso es fundamental, porque en eso nos amparamos nosotros como UNES para no votar más contra ese proyecto de ley. Porque allí fue negado, con más de 90 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. El proyecto mocionó la negativa. Y cuando el secretario de la Asamblea envía su documento al presidente, extrañamente no pone la moción de Luis Fernando Torres. ¿Qué nos hace suponer? Aquí está, pues, dicen que hay un acuerdo de UNES con el gobierno. El acuerdo está aquí, entonces. El acuerdo está con la presidenta de la Asamblea. Que además, el presidente Guillermo Lazo le dijo a ella de frente que él la había puesto prácticamente en ese cargo. En ese contexto, este asambleísta, yo quisiera, y el pueblo, y más que nada los mandantes, la gente que sigue al movimiento de la Revolución Ciudadana, que ahora ya es un partido oficial, es qué es lo que va a pasar con estas dos autoridades. Porque la presidenta es la primera autoridad de la primera institución nacional y el secretario es quien tiene que secundar todas esas decisiones. En ese sentido, ¿cuáles son las sanciones o las actividades que se van a tomar? O sea, las acciones, perdón, que se van a tomar contra estas actuaciones. No contra las personas, sino contra las actuaciones. Mire, habrá que ver primero cómo se va desenvolviendo el proceso dentro de lo que es la Corte Constitucional. Hay muchos trámites represados. Usted decía que eso va a tardar, en efecto. Pero vamos a ver si lo toman con la misma celeridad que tomaron el caso de Jorge Yunda. En ese caso, actuaron de manera muy expedita. Dijeron que todos los procesos que estaban antes había que dejarlos a un lado, porque este era un tema prácticamente fundamental para el Estado ecuatoriano. Este sí es un tema fundamental para el Estado ecuatoriano. Y a esto tienen que darle prioridad la Corte Constitucional. Veamos cómo funcionan. Y según eso, tendremos que ver también las repercusiones y las responsabilidades de los funcionarios que no cumplieron adecuadamente con sus responsabilidades. Muy bien. Yo creo que ya en el contexto nacional se ha hablado muchísimo de esto y para no descontextualizarnos nosotros también lo hemos topado. Pero ahora cambiamos un poquito el clic. Cambiamos de banda y nos vamos ahora al Pandora Paper, que es otro de los temas nacionales que creo que aún está pendiente. Y mucha gente también se pregunta por qué también UNES votó de la forma como votó en el tema final, ya en la puntualización final en el Pandora Paper. Cuéntenos un poco desde su punto de vista y por qué las resoluciones como tal, si ustedes defendían el tema del informe de mayoría. Mire, desde el año 2017 nosotros vinimos diciendo que el señor Guillermo Lazo tenía dinero en paraísos fiscales. Él lo negaba, como se puede ver en los videos que circulan en las redes sociales, pero más allá son videos oficiales también. Los pueden googlear y van a encontrar donde Guillermo Lazo dice al pueblo ecuatoriano, yo no tengo dinero en paraísos fiscales, mi dinero está en Ecuador, es público. Así decía él. Ahora salta esto, y no es de una investigación de la Revolución Ciudadana, sino de 600 periodistas a nivel mundial, y se deja en claro que tiene dineros en paraísos fiscales, en Delaware, en Panamá, en Florida, en varios lugares tiene sus fondos, y sin embargo, él no ha sido capaz de decir la verdad al pueblo ecuatoriano. Dentro de esto empieza la investigación, la Asamblea Nacional, y lo hace delegándole esta función por el pleno, que es la máxima instancia, a la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿Qué pasa allí? Se emite un informe. Ese informe vincula, obviamente, por las pruebas que se llegó a determinar que el presidente de la República sí tiene fondos en paraísos fiscales, y probablemente los tiene a través de sus familiares, y se hace una moción por el artículo 130, que incluía, entre varias cosas, el artículo 132, que es el que habla de la muerte cruzada en la Constitución de la República. Nosotros logramos sacar ese informe con mayoría entre el bloque de Pachacuti y el bloque de la Revolución Ciudadana, pero ya una vez que va al pleno, y teníamos que votar, se hace primero la moción de la comisión que hablaba de exigirle al presidente de la República que comparezca, así es, que comparezca a la Asamblea Nacional, y que le dé la explicación, no a los asambleístas, al pueblo ecuatoriano, porque, ojo, él dijo claramente que él iría a cualquier comisión, al pleno de la Asamblea Nacional, cuando se ha llamado, él lo dijo en una entrevista con Carlos Vera, pero ¿qué pasa después? Cuando ya se lo llama, se niega a ir. Entonces, esa moción pedía exigirle que comparezca y dé una respuesta al pueblo ecuatoriano. Pero ¿qué pasa? El Pachacuti se divide y los votos no se logran, la mitad de Pachacuti prácticamente vota a favor de esta moción, la otra en contra. El Partido Social Cristiano se divide, CREA obviamente vota en contra, la izquierda democrática vota en contra, ahí está el verdadero pacto, ahí están los que realmente gobiernan con el presidente Guillermo Lazo. Nosotros votamos a favor con una fracción de Pachacuti, pero no se logran los votos para que pase esta moción. Después de esto... Sí. Sí, después de eso nosotros mocionamos el informe íntegro como estaba con el artículo 130.2 de la Constitución, que es el de la Puerte Cruzada. Tampoco logra los votos, nos quedamos absolutamente solos en esa votación. Y después viene la moción de Izquierda Democrática. ¿Y qué moción a la Izquierda Democrática? Moción a exhortar al presidente de la República, es decir, pedirle de favor, si está en su voluntad, venir y decirle al pueblo ecuatoriano la verdad sobre sus fondos en paraísos fiscales. Esa moción es la que sí logra tener los votos gracias a la bancada de UNES. Es la última moción, la última moción que quedaba. Si nos absteníamos, ni siquiera se llegaba al exhorto de decirle que comparezca. Se hubiera quedado en total impunidad y de allí venía el informe de minoría, que lo que quería el informe de minoría era archivar la investigación y dejar en impunidad el caso Pandora Papers del presidente de la República. Nosotros lo que hicimos fue dar los votos para que ese informe vaya a Contraloría, vaya a Fiscalía y también para que se le diga al presidente que comparezca. Bueno, en otras palabras, como quien dice, del ahogado del sombrero, es decir, de los males, el menor. Y por lo menos que quede viva o que quede vivo en el país este tema que está latente todavía a nivel internacional. En ese sentido, pues lo que más estamos viendo es que como que dentro de la Asamblea hay como una especie de decisiones de correísmo o anticorreísmo, porque vemos que hay asambleístas de otras bancadas que cuando proponen UNES algo, le dan la espalda y otras veces buscan los votos de UNES. En ese contexto, ¿cuál sería la explicación que tienen para darle a los mandantes, especialmente a la militancia de UNES en esa situación? Porque la gente a veces no entiende, estar dentro de la Asamblea es una cosa y mirar las cosas y mirar todos los acontecimientos desde afuera es otra diferente y adentro se cuecen a mayor alto grado que afuera. A la militancia, una explicación de todos esos temas, asambleístas. Mire, nosotros como bancada de UNES votamos no por quién propone, sino por qué propone. Es decir, si hay un proyecto de ley que es beneficioso para el pueblo ecuatoriano, vamos a votar con todas las bancadas. Si sabemos que va a generar empleo, salud, educación, que va a generar mejorías, vamos a votar con la bancada que haya propuesto mejoras para el país. Por ejemplo, el día de, antes de ayer creo que fue, tuvimos la votación de la ley esta contra los abusos de la banca. La votación fue unánime. Mire, en esta, toda la Asamblea, todos los bloques votaron a favor de este proyecto de ley. ¿Por qué? Y lo propuso UNES. Y no es porque tengamos un pacto. Gracias a Dios tuvieron un poco de conciencia y se dieron cuenta que la gente necesita parar los abusos de la banca y dieron los votos al proyecto que presentó Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana. Asimismo, en otros casos, cuando las demás bancadas hacen una propuesta que sabemos que es beneficiosa para la patria, nosotros damos nuestros votos. Porque no votamos por quién propone, sino qué están proponiendo. Así es. Bueno, y otro tema también que queremos tocar, y bueno, voy a preguntárselo así de frente, como dice uno sin anestesia. ¿Qué tal el agasajo que brindó la Asamblea Nacional para los funcionarios de la Asamblea? Perdón, en la redundancia. ¿Usted estuvo ahí? Jamás. Fui clara y enfática desde un inicio en que primero no asistiría a un evento que se veía de fiesta y mucho más en una época que es tan complicada. Ustedes saben que el índice de suicidio sube en la Navidad del Año Nuevo, que hay desempleo, que no hay medicinas, que la situación del país no está para fiestas. Y que los representantes del pueblo, que no logramos solucionar muchos de los problemas, porque no son nuestra competencia, son competencias del Ejecutivo, pero que tenemos que seguir en ese trabajo arduo y constante. Estemos en una fiesta. Que dijeron que te donaciones. Pues hubiera sido mejor hacer una donación y hacer un festejo, no sé, para la gente en algún sitio. No, no, no compartimos con eso. No estamos de acuerdo con la forma en la que se ha hecho. Hay muchas dudas, pero eso, bueno, por eso tuvimos, tomamos la decisión como bloque de la Revolución Ciudadana, agradecer la invitación, pero no asistir. Nosotros no asistimos. Porque también el presidente, bueno, el presidente, el expresidente Rafael Correa, y líder máximo de la Revolución Ciudadana, pues tuiteó varias veces, incluso dando nombres de personas que estaban haciendo la donación y que aparentemente podrían ser, o podrían ser presumiblemente dineros que vienen de fondos un poco dudosos. Sí, mucho hay en torno, ¿no? Por todas esas razones, nosotros decidimos no asistir. Nuestras posturas siempre son claras, siempre son firmes. Decidimos no asistir por eso mismo. Y no sé si aún nos queda tiempo en la entrevista esta noche. Quisiera topar un tema que está bastante fuerte en la Asamblea y va a seguir hacia el siguiente año, como es esta ley de despenalización del aborto. Sí, sí, correcto. Hablemos un poco de ese tema que me faltaba y también quería tocar un poco una situación que yo sé que a usted le duele mucho. Vamos a dividirlo en tres minutos la despenalización del aborto y en dos minutos el otro tema para ir cerrando, porque también ya sabemos de su tiempo que está complicado y peor en fin de semana que tiene usted mucha gente en territorio. Hablemos justamente del tema de la despenalización del aborto, qué es lo que está pasando y cómo es que se va o cómo es que se está conceptualizando. Bueno, es fundamental saber. En el Ecuador existía la pena de cárcel a las mujeres que abortaban. La Corte Constitucional emite una sentencia donde dice que se despenaliza el aborto por violación y manda a que se haga una ley que regule cómo va a ser esto. Hay ciertos movimientos que yo lo puedo decir claramente y están aprovechando que se ha abierto una ventana para meter sus agendas en esta ley que se va a hacer, que sería por defensa de la mujer, pero no están hablando de la mujer, sino del aborto. ¿Qué es lo que quieren hacer? Que una vez que ha estado despenalizado la violación por aborto, quieren quitar la temporalidad. Es decir, que si tú vas y dices fui violada, quiero abortar, tengo ocho meses, quieren que ese niño que está en el vientre, listo para nacer, sea asesinado en el vientre de la mujer y hacerle la cesárea y sacar al niño muerto prácticamente. De lo que me decía en la comisión, una médico, se inyectan productos que matan al niño en el vientre, haces la cesárea y lo extraes. Eso es lo que están queriendo meter, al no poner temporalidad. ¿Qué es lo que quieren hacer? Que en cualquier momento que tú vayas a un médico y le dices, bueno, tengo seis meses, tengo siete meses, tengo ocho meses, tengo nueve meses, aún no he de luz, así que estoy embarazada, me violaron, práctenme un aborto. Eso es lo que están queriendo meter y a lo cual, desde la bancada de UNES, está dividida la votación. El presidente Correa y el buro político pues ha decidido que cada uno puede expresar su línea de pensamiento aquí y yo hago la mía, estoy totalmente en contra de esto, me parece una barbaridad. Mi hijo nació a los siete meses, el menor, el mayor a los ocho meses, estamos hablando ya de asesinato de niños. Otra cosa es que no están exigiendo la denuncia. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando te violan, los violadores suelen estar en tu círculo cercano, padres, hermanos, tíos, padrastros, amigos cercanos de la familia. ¿Qué está pidiendo esta gente que está a favor del aborto? Piden que no exista denuncia, que tú simplemente vas al hospital y dices, bueno, practicame un aborto porque me acaban de violar y punto. Pero tú no denuncias al agresor, es decir, la niña, la mujer, la jovencita, la adolescente que fue violada va a seguir siendo violada. ¿Por qué? Porque su violador no ha sido denunciado. La persona que le agredió, que está normalmente dentro de su círculo cercano y cerrado, familiar o de amistades, va a quedar en la impunidad porque no se va a exigir denuncia. Entonces, una niña, una jovencita, va a seguir siendo violada, va a volverse a quedar embarazada, se le va a practicar un aborto y yo les preguntaba ¿cuántas veces? ¿Hasta cuando su útero no resista más y tengan que extraerle su útero? Porque el problema aquí no es el embarazo, el problema es la violación. Lo que te causa un trauma irreparable en la vida no es el embarazo, es la violación y a esa violación le quieren aumentar el trauma del asesinato de un bebé de siete, ocho meses en el vientre de la mujer. Dos temas fundamentales que sí quisiera que se quede en la mente de nuestra gente y es si vamos a despenalizar el aborto por violación tiene que existir una denuncia porque no se puede dejar en impunidad al violador porque la va a seguir violando a la niña, a la jovencita, a la mujer y va a seguir violando a otras niñas, a otras jovencitas. Parte asambleísta permítame hacerle una reflexión y un paréntesis porque no solamente la denuncia tendría que ser por el hecho de violación sino también por la consumación de un aborto y prácticamente un asesinato. quien viola a una persona a una menor de edad y la deja embarazada y por esas causas de la vida tiene que abortar, asesinar a una niña, esa persona le estaría cometiendo dos delitos graves o me equivoco? En este momento lo que hizo la Corte Constitucional es despenalizar el aborto por violación. O sea, ya no hay cárcel si tú abortas por haber sido violada. Lo que hay que regular desde la Asamblea es hasta qué periodo de gestación vas a abortar y cuál es el mecanismo legal. Hay quienes dicen que no haya ningún mecanismo legal, simplemente que la mujer vaya al hospital y diga me violaron. Punto. No haya una denuncia al violador, no haya una instrucción fiscal, no haya absolutamente nada, es decir, impunidad. Y por la otra parte que lo hagas en cualquier momento. Entonces yo les digo, si lo que quieres es evitar el embarazo, ¿cómo evitas el embarazo a los nueve meses? ¿Cómo evitas el embarazo a los ocho meses? ¿Cómo evitas el embarazo a los seis meses? Ya hay presunción de vida subconsciente. Los niños están listos para nacer, con dificultades, puede ser, pero ya están listos para nacer. En lugar de asesinar a ese niño en el vientre, no sería mejor darle en adopción en todo caso, pero estamos hablando ya, estamos viendo que aquí se abrió una ventana y aquellas personas que tienen una agenda pro aborto están aprovechando esta ventana para introducir su agenda y que el aborto sea libre, voluntario, sin ninguna restricción. Aún en los países que tienen legalizado el aborto hay restricción, máximo hasta los tres meses, doce semanas, y aquí lo quieren hacer sin límite de tiempo, inclusive cuando el niño ya está listo para nacer. Bueno, cambiamos, yo de estos temas creo que vamos a poder seguir conversando porque esto todavía está vigente, está latente en la asamblea y la reflexión que le hacía con el tema del violador es como para que en el futuro se complemente la ley también de sancionar si es que sale la ley de la despenalización del aborto pues también ampliar la sanción al violador, es decir, violaste, no solamente tiene sanción por violador sino también por esa por esa por esa vida que se tuvo que interrumpir. Exactamente. Bien, pero ya para cerrar porque ya me están haciendo cortes por acá se nos acaba el tiempo tema Jorge Glass imposible no hablarlo con usted Luisa y por eso le decías un poco y en estas épocas de navidad en estas épocas en donde queremos pasar en familia pues creo que viene bien saber cuál es y cuál es el estado del ex vicepresidente de la república Jorge Glass ahora que estamos en tiempos de que hay muchísimos criminales que ya tienen sus órdenes de libertad por condonación de penas. Mire, el caso de Jorge Glass es aberrante jurídicamente, está preso sin pruebas y con un código penal derogado pero bueno, digamos, ya está, está preso. Hace un año él debió haber salido con la prelibertad en diciembre del 2020 él debió salir con la prelibertad y sin embargo siguió preso. Usted ve a los Bucaram con todas las pruebas libres usted ve a Daniel Salcedo con todas las pruebas con el dinero en sus manos cumpliendo arresto domiciliario. En el caso de Jorge Glass ha sido innumerables veces amenazado él y su familia. Su vida ha corrido peligro en la cárcel de La Tacunga que fue enviado ahí por María Paula Romo con una represalia. En esa cárcel él ha sido víctima de muchas amenazas en la última revuelta que hubo donde asesinaron personas pues salió en medio de charcos de sangre, de gases, él tiene su salud muy deteriorada, se desmayó por la alergia que tiene, le faltó la respiración y aún así lo tienen allí. La CIDH se ha pronunciado ya antes y ha pedido medidas cautelares para Jorge Glass para que cumpla arresto domiciliario, sin embargo siempre nos lo han negado. Esta es la cuarta vez que estamos insistiendo en que ya la ley a Jorge Glass hace un año le permite la prelibertad porque ha cumplido más del 40% de su pena. Así que seguimos en esta agenda luchando por nuestro compañero y amigo Jorge Glass. Sí es un tema sensible, el año pasado yo pasé la Navidad en la Tacunga con Jorge y con Alexis que estaba en ese entonces allí con mis compañeros. Eso es la revolución ciudadana, somos una familia grande, no dejamos a nuestros compañeros, no los vamos a dejar jamás y más aún la justicia nos asiste y todas las ilegalidades que han cometido para poder sentenciar a Jorge Glass, a Rafael Correa y a muchos compañeros pues va a llegar su momento a través de la justicia internacional en que se tomen las medidas de reparación y aquellos que fallaron aquí al margen de la ley por una agenda de persecución política empezando por la fiscal Diana Salazar, la jueza Camacho pues serán responsables ante la justicia y por orden de la justicia internacional, no nacional. Queremos agradecerle la gentileza a Luisa, sabemos que en estas épocas de fiestas navideñas es bastante complicado atender una entrevista en fin de semana y a esta hora así es que agradecerle muchísimo por su comparecencia, dejar abierta esta puerta, este telón, no lo cerramos completamente y esperamos volverla a tener aquí en nuestro espacio en próximas oportunidades. Muchas gracias, Guido Mar, un saludo, un saludo a mi tierra a la manavita, pues mañana viajo ya para allá, una buena noche para todos y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Ha sido la asambleísta Luisa González con quien hemos cerrado prácticamente este año de entrevistas hablando temas de coyuntura nacional, también hablando de la situación actual del ex vicepresidente Jorge Glass. Cosas que no se van a ir del tintero político del país porque son latentes y hay que seguirlas remozando. Hay muchísima justicia o injusticia en este Ecuador. Solamente ustedes pueden dilucidar, algunos estarán a favor y otros estarán en contra de las opiniones de nuestros invitados, pero lo importante es que se puedan manifestar y este es un espacio abierto para todos. Ya volvemos con nuestro siguiente invitado, nos vamos a un corte comercial y como no sabemos cuál es. Restaurante día y noche de pesca. Deliciosos y variados almuerzos a tan solo dos dólares con cincuenta. Platos a la carta y excelente atención. En las noches suculentas sangrejadas y sabrosos pescados fritos con patacones, ensalada o como usted lo pida. Visítenos en Avenida 4 de Diciembre y Avenida Chone. Pedidos y reservaciones al teléfono cero nueve ocho cincuenta y tres veinticuatro uno tres nueve. vestir elegante está a su alcance ahora en el Carmen. Las mejores marcas y los más exclusivos modelos usted los puede encontrar en nuestros tres almacenes. El Barón ubicado en el Centro Comercial Municipal local número tres con ropa chéverísima para caballeros. Boutique de chicas ropa linda y frescos modelos para mujeres en el local número cinco del mismo Centro Comercial y nuestro tercer almacén Moda Urbana FIB donde encontrarás ropa colombiana y nacional para todas las tallas y edades de hombre y mujeres. Estamos ubicados en la calle Eloy Alfaro entre Víctor Astudillo y 4 de Diciembre. Disfrute de la comida maravita en el Carmen Restaurante y cafetería Los Reina Bolones de cangrejo camarón chicharrón y queso delicioso tigrillo arroz perico y dos sensacionales panes de yuca y tortilla de maíz 3 por 1 dólar Cafetería y restaurante Los Reina Avenida 3 de Julio y Avenida La Esperanza Se atiende de 6 de la mañana a 9 de la noche Fisio Salud el centro de rehabilitación terapéutica más completo de El Carmen con modernos equipos que permite darle solución a los problemas realizando evaluación clínica muscular y esquelética electroterapia fisioterapia lesiones deportivas quiropraxia atendido por Javier Patrón Avenida 3 de Julio a pocos pasos de Calum atendemos de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 12.30 y de 14 horas a 18 horas sábados de 8 a 15 horas El mejor encebollado del Ecuador lo encuentran en Cebollados Carmense exquisitos y sanamente preparados además ceviches de camarón pescado y mixto guatitas y banderas de marisco en Cebollados Carmense Avenida La Esperanza y Vía Venado en El Carmen Feria de Ganado Azogán El Carmen la única y más grande de Manaví aquí se comercializa ganado de calidad cuenta con todos los permisos de funcionamiento y de las instituciones sanitarias contamos con amplias instalaciones para mejor comodidad en oferta y demanda de animales recuerde traer su ganado con la guía de movilidad correspondiente Feria de Ganado Azogán El Carmen dirigida por el ingeniero Franklin Espinosa estamos abiertos todos los viernes desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde ubicación kilómetro 2 y medio de la vía Pedernales el mejor lugar para negocios de ganado está en la Feria Ganadera Azogán El Carmen vengan a la Feria Ganadera del Carmen que es la única presidida por el ingeniero Franklin Espinosa estamos de vuelta queridas amigas amigos y ya también está con nosotros en la sala virtual en la espera el asambleísta Fernando Cavascango a quien nuevamente le agradecemos esta comparecencia valoramos porque como siempre decimos en los días sábados los asambleístas generalmente tienen territorio y ahí hacen un espacio para atender ciertas entrevistas y esta ha sido atendida vamos a darle la más cordial de la bienvenida y como lo decíamos en el receso pues bienvenido al manavía asambleísta Cavascango aunque sea digitalmente a través de la pantalla virtual del lugar virtual en el que usted está buenas noches bienvenido asambleísta buenas noches un saludo con todos y todas gracias por la invitación estimado y estimado Guido y también en Over que también está ahí en cabinas si señora acá tenemos nuestro equipo de producción es Mendoza y Mendoza el que está en la cámara y el que está detrás de cámara ahí estamos vamos en el 12 ahí se está visitando Manaví digamos en el 2022 se está visitando Manaví vamos a tomarle la palabra asambleísta hay algunos que se han comprometido así es que esperamos que nuestros medios se han tomado en cuenta para estar en esa visita y en las ruedas de prensa de una vez para no olvidarme claro de una vez ciudad al día el programa de entrevistas y ya con eso tiene usted su asistente creo de comunicación tiene nuestros números de teléfono bien iniciamos la entrevista pues asambleísta y esto indudablemente no puede arrancar porque hemos querido conversar con usted antes sabemos de todo este de este de este periplo que han estado pasando por el tema Pandora Paper especialmente usted porque es el presidente de la comisión de garantías constitucionales que ha llevado adelante la investigación y las comparecencias pero ahora tenemos que indudablemente tocar este tema que aún está vigente porque se espera que venga el presidente pero la pregunta que le quiero hacer a usted asambleísta es que pasó con ese informe de mayoría que fue votado por colegas suyos compañeros suyos pero que en el pleno de la asamblea fue ignorado por una parte de la bancada bueno creo que así son los procesos la asamblea es un espacio netamente político y en ocasiones suele suceder estas cosas el informe pasó en el debate del pleno se aprobó una moción en la cual se exhorta al presidente Guillermo Lazo el presidente Guillermo Lazo ya ha respondido para nosotros lo que deja la respuesta del presidente Guillermo Lazo es que no quiere dar la cara al Ecuador sobre sus vínculos con paraísos fiscales o capitales de empresas offshore creo que eso todos los y las ecuatorianos nos deja claro la respuesta del presidente Guillermo Lazo además se le pide a la a la a la Contraloría General del Estado a la a la Superintendencia de Bancos a la Fiscalía General a la SRRI a la UAFE que puedan revisar los digamos la información de sus capitales y más del presidente Guillermo Lazo y la última artículo que se resuelve es sobre estas instituciones puedan brindar información en un plazo de un mes durante un año para que la Asamblea Nacional pueda tener información sobre las pruebas que se han presentado desde la Comisión de Garantías Constitucionales eso es lo que sucedió en en la sesión del pleno donde se trató el informe de Pandora Papers ¿se lo puede retomar en el futuro al no comparecer o ya se cierra este caso ahí definitivamente asambleísta? Bueno por lo menos en este momento frente al informe y ahí también hay que cuestionar la actuación de los y las asambleístas nosotros hemos propuesto convocar al presidente Guillermo Lazo porque está dentro de las facultades que determina la constitución y la ley que todo funcionario público debe acudir a un llamado de la Asamblea Nacional pero no se dio paso en la tercera moción en donde el asambleísta de la izquierda democrática plantea el exhorto es donde se aprueba y claro ahí lo que dejamos es a voluntad del presidente o del funcionario si acude o no acude ante el pleno de la Asamblea Nacional eso me parece que importante analizar porque lo que hace la Asamblea Nacional al adoptar esta resolución es quitarse su capacidad de fiscalizador y del control político que tiene y de exigir a los y los funcionarios públicos información y comparecer ante esta instancia por esa razón hacemos las consultas porque al parecer cierra la Asamblea este año ya estamos 18 de diciembre y la Asamblea cierra prácticamente con cuestiones pendientes está dividido el país con el tema de la opinión pero en realidad pues quienes deberían de llevar la batuta en esto sería la Asamblea sin embargo dentro de su propio bloque hay esta división asambleísta y disculpe que se lo preguntemos de esta manera ¿hay algún arreglo por parte de un ala de Pachacuti con el gobierno? y bueno yo eso no podría dar fe y tampoco podría decirlo que es así lo que sí ha venido ocurriendo es que algunos compañeros de la bancada han venido votando fuera de las decisiones colectivas del movimiento el consejo político del movimiento resolvió apoyar y el informe y que los asambleístas apoyemos en el pleno en la moción que presentamos como del informe de mayoría o que presenté del informe de mayoría pero no fue acatada esa resolución por eso se está convocando y un sector del 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 movimiento este día miércoles hemos dado unas declaraciones frente al llamado a la unidad frente a mantener la coherencia política a mantener el proyecto político del movimiento y actuar en el en a nivel de la asamblea nacional bajo esos principios esos principios que están alejados de estos modelos neoliberales los cual quiere implementar justamente esas leyes que atentan en contra de los trabajadores de los estudiantes de las mujeres y de los compañeros de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador nosotros nunca estaremos a favor de esas políticas que ha enviado el presidente o esas leyes que ha enviado el presidente Guillermo Lazo tampoco de esas políticas que quiere implementar esas políticas de corte neoliberal en ese sentido el coordinador está convocando un consejo político en donde discutiremos y esperemos que ahí se reoriente las decisiones que se vaya tomando desde la bancada del movimiento todo esto tiene un contexto también este asambleísta y es que la Conalle es el movimiento plurinacional la dirigencia plurinacional está ahí pero Pachacuti es definitivamente el brazo político de la Conalle o me equivoco en ese contexto si quisiera que nos aclarara porque el jefe de la bancada vuestra que es el señor Lucero si no me equivoco él asume o dice que eso no es lo mismo es decir la Conalle y Pachacuti son dos cosas que van que nacen de la misma fuente pero que van por diferentes caminos y en una entrevista que vimos el jueves anterior si no me equivoco fue en un café con JJ Lucero lo dijo a toda boca lo que haga Leonidas Isa lo tiene sin cuidado prácticamente bueno yo creo que se necesita reorientar el proyecto político la Conalle y Pachacuti es lo mismo la una es la organización social y la otra es la organización política nosotros varios de los asambleístas somos parte de las comunas de las comunidades o de los pueblos que son base de la Conalle pero estas comunidades también son bases a nivel parroquial a nivel cantonal y a nivel de las provincias del movimiento Pachacuti y por ende somos parte del movimiento a nivel nacional entonces no es no son cosas separadas ahí me parece equivocada esa lectura del compañero Rafael a la cual respeto pero creo que sí es importante dejar claro y pero ahí también creo que es importante dejar claro que no solamente la Conalle o las personas que venimos de las comunidades o de los pueblos somos Pachacuti y también hay organizaciones de mujeres hay organizaciones de trabajadores de comerciantes y también hay militantes individuales que hacen parte de este movimiento en ese sentido lo que necesitamos y por eso también es el llamado que se hizo en la rueda de prensa es que la Conalle y la coordinación de Pachacuti y las cabezas se sienten para poder conversar y redireccionar el actuar de los y las asambleitas yo creo que ahí no hay no es que yo me estoy inventando en este momento eso es así siempre ha venido funcionando en sus 23 años el Pachacuti así ha venido funcionando y creo que en este momento no vamos a cambiar ese actuar se ve bastante más fisurado en esta ocasión discúlpenme la franqueza asambleísta se lo ve muchísimo más fisurado y obviamente hay una rebeldía y hay un irrespeto permítame también decirlo así que por parte de cierto grupo hasta donde nosotros entendemos como pueblo como ciudadanos y también como periodistas hay la organización como usted bien lo acaba de analizar y tiene un presidente que si bien es cierto no es un caudillo porque así se entiende también no hay caudillismo dentro de la organización social pero por lo menos es la decisión la voluntad de la gran mayoría de organizaciones que conforman la Conalle y que también da lugar a Pachacuti ¿qué va a pasar si una vez que se hagan estas reuniones si una vez que se llame a la concordancia de criterios en la asamblea si definitivamente esa ala que no es progresista a todas luces no es progresista es decir siempre está votando por el tema neoliberal ¿qué va a pasar si eso se mantiene así? si a pesar de los diálogos se mantiene así escuchaba que el presidente de la Conalle Leonidas Iza iba a convocar posiblemente a revocatorias de mandato ¿estarían por esa línea? yo creo que no va por ahí no es la primera vez que el movimiento Pachacuti sufre esas crisis varias digamos en varios momentos hemos tenido esas dificultades esas contradicciones entre Conalle Pachacuti y no solamente a nivel nacional también a nivel provincial cantonal o parroquial pero la riqueza que tiene el movimiento es que no tenemos digamos o no funcionamos de una manera vertical en donde hay un un líder quien toma las decisiones sino más bien son decisiones colectivas y eso enriquece el movimiento y posibilita a dar salidas y la salida es que las a nivel de las provincias y las organizaciones de los pueblos y nacionalidades y las federaciones también están demandando que necesitamos la unidad necesitamos la reorientación de los asambleístas y eso ayuda para que el consejo político se tome una decisión y se los diga a los asambleístas estamos equivocados reflexionemos sobre el proyecto político y nuevamente tomemos las decisiones que deben estar apegados a la mayoría de los ecuatorianos eso es una riqueza y eso creo que ese va a ser el espacio en donde podamos subsanar eso yo hay una frase que saben decir que en la reconciliación está el gusto y esperemos que ese sea el espacio en donde estas diferencias que hemos tenido hasta ahora los asambleístas sea enriquecedora y que salgamos fortalecidos yo considero que Pachacuti como partido hoy por hoy tiene una una incidencia tremenda en la historia del ecuador porque son prácticamente a pesar a pesar de que la derecha ganó la elección presidencial yo creo que las alas progresistas en este país tienen su representación tanto en UNES como en Pachacuti pero con esa ala interna que ustedes tienen es bastante preocupante y permítanme que se lo diga de esta manera porque están votando por por situaciones antipopulares es decir por propuestas neoliberales que no es la ideología política de Pachacuti por lo menos no de las organizaciones sociales si así es como lo manifesté no es la primera vez ha habido varios momentos han sido cinco asambleístas y por eso no se ha se ha visto así como tan perjudicial pero ha habido varios momentos en el que Pachacuti entre dos cinco hasta diez asambleístas que han sido parte en esos momentos han causado estas divisiones o estas fracturas pero nosotros por lo menos de un sector del movimiento que estamos alineado a la lucha de los trabajadores estudiantes mujeres y pueblos y nacionalidades tenemos fe que el consejo político nos dará nuevamente las directrices y por donde hay que caminar e incluso a los y las asambleístas que no van a acatar las decisiones colectivas se dará una o se tomará una decisión de qué se va a hacer con estos compañeros de la bancada permíteme insistirle y no con el ánimo de acorralar los asambleístas yo lo veo a Leonidas lo veo bastante como decimos acá en Manaví bastante cabreado con los temas y ha hablado hasta de posibles revocatorias de mandato cuál es la justicia indígena que se aplica en estos casos cuéntenos un poco alúmbrenos la parte que no conocemos de las organizaciones culturales sí yo también estoy molesto no se olviden que yo fui muy tranquilo oiga yo no se olviden que yo fui el proponente del informe y los compañeros notaron pese a la resolución o sea en contra y se abstuvieron entonces todos estamos molestos cabreados pero eso no puede llevarnos a no buscar vías de para resolver esas discrepancias y pensar en la unidad siempre hay que tomarlo también desde el lado bueno y entendiendo que el movimiento indígena no es solamente los asambleístas sino es todo un conjunto de comunidades comunas pueblos nacionalidades organizaciones trabajadores estudiantes y más entonces siempre hay que también arrimarse a ellos y volver a pensar que se puede la administración de justicia creo que eso si eso se determina se lo hará en un lugar público con un baño para nosotros de purificación de que se vayan esas energías que nos están así ¿o no habrán ortiguillas? claro especialmente la ortiga la ortiga es la que pica la que pica estimado guido justamente la ortiga es lo que nos permite como hacer un nuevo respiro y decir necesitamos cambiar hemos estado optando mal o también decir sí hemos estado muy flojos vamos vamos avancemos entonces sí claro debe haber ortiga y el tema de hacerlo en lo público es porque eso también para nosotros los pueblos y nacionalidades que la gente nos vea estando en nuestros espacios nos lleva a decir qué estamos haciendo no podemos permitirnos seguir quedando mal o dejando mal a nuestro movimiento creo que eso es importante en esta parte yo siempre hago estas comparaciones que tal vez a veces son odiosas pero son comparaciones bíblicas como el tema de Caín y Abel pues no siempre los Abeles son víctimas porque hay esa inocencia o esa presunción de que podemos llegar al diálogo de que podemos entendernos de que no debe de haber esta discrepancia pero definitivamente los Caínes terminan asesinando a la inocencia en ese sentido yo con el respeto que se merece no solamente la CONAI sino todos los movimientos y partidos políticos del Ecuador hay Caínes y hay Abeles en este momento si yo creo que no es no es nada oculto el tema que está pasando incluso en la misma comisión en donde varios compañeros más bien dos compañeros de la bancada han salido a decir que el informe o que existe una falsedad ideológica en el informe o que no fue generado a la parte de ustedes como una duda es decir no hay como capacidad es el entredicho que se puede sugerir a ver según esas actitudes incluso han dicho de que el informe no tiene pruebas que ahí hemos presentado el archivo en donde están las pruebas incluso un compañero de nuestra bancada el compañero asambleísta Salvador Quispe lo presentó lo hizo público frente a los compañeros las pruebas que él aportaba para la comisión pero si ya ni eso quieren considerar como pruebas los compañeros ya qué podemos hacer entonces hay sí si hay justamente esas discrepancias pero bueno yo insisto la riqueza que tiene el movimiento es justamente que es un movimiento horizontal en donde la decisión de nuestras provincias de nuestras organizaciones se considera también para tomar una decisión y si hay que reorientar nosotros también podamos volver al camino en el marco del proyecto político que tiene el movimiento se lo pregunté a su coideario y también colega asambleísta Mario Ruiz que ya pasó también por acá por nuestro programa y se lo voy a preguntar a usted el tema Guadalupe y Ori tampoco podemos dejarlo de pasar en una entrevista con un importante miembro de Pachacuti como lo son ustedes los asambleístas porque hay también presunciones de que Guadalupe y Ori está haciendo cosas que benefician mucho o le facilitan el camino al estado ecuatoriano al gobierno a Guillermo Lazo para que introduzca leyes por el ministerio de la ley valga la redundancia ¿cómo se va a evaluar esa conducta de Guadalupe y Ori que también es muy evidente bueno yo creo que hay que evaluar igual que todos los y las compañeras creo que para nuevamente volviendo a la riqueza y eso sin querer no contestar directamente en el caso de la compañera o sea la actuación de los compañeros está enmarcado a responder a un proyecto neoliberal o de corte neoliberal y eso está en contra de los principios que el movimiento Pachacuti ha venido defendiendo y claro creo que ya es evidente que nuestra compañera Guadalupe como presidenta en el ámbito legislativo ha estado inclinándose hacia esas decisiones yo creo que deberá tener el mismo trato que lo vamos a tener todos y que podamos nuevamente como sigo insistiendo retomar el camino que debe tomar el Pachacuti con esta vamos a cerrar un poco el tema ya se lo pregunté a nuestra invitada anterior la abogada Luisa González también colega suya pero de UNES le voy a preguntar a usted también porque si no me quedo de año ¿qué tal el agazajo preparado por la asamblea? ¿estuvo usted presente? ¿estuvo su equipo? ¿estuvieron miembros de Pachacuti? bueno estuvimos acompañando en un momento y yo creo que son espacios en el cual el compartir el tema de conocerse para por lo menos para los pueblos y nacionalidades ayuda justamente a generar esos vínculos de solidaridad y más que se necesita para seguir avanzando en el trabajo que necesita la asamblea nacional como dije con el equipo finalizando las actividades acompañamos un rato y eso estuvimos también ahí compartiendo con los otros equipos hasta poder digamos hasta un momento en el cual ya nos retiramos también nosotros porque también eso ha tenido un poco de conflicto mediático porque algunos estaban a favor otros en contra un tuitazo del expresidente de la república que también remeció el tema del agasajo y por eso se lo preguntaba también porque son temas que se vuelven mediáticos y en la ley sobre el tema de la interrupción del aborto como estamos con el bloque mi estimado asambleista que cree que conversan hacia dónde encaminan ustedes vuestra opinión y su decisión del voto con esta ley tan controversial también bueno yo creo que el tratamiento de la ley de interrupción del embarazo en casos de la violación va a ser histórico o ha sido histórico en el debate creo que ahí se han creado nuevas bancadas yo digo así en bromas no interrumpa nos lo nos lo aceptó nuestra invitada que le antecedió a usted Luisa González que hay muchos criterios divididos al interior de la bancada un es mismo tiene criterios divididos sobre ese tema por eso digo creo que este tema ha creado nuevas bancadas porque a nivel de las bancadas hay diferentes criterios y digo diferentes porque no son dos son varios criterios que que se han generado a partir de cuál debe ser el mecanismo el mecanismo que tiene que ver con la temporalidad y que tiene que ver con los requisitos hay varios criterios en el cual ni las bancadas se han dividido en varias bancadas y de esas varias bancadas se han generado digo nuevas bancadas porque de las diferentes bancadas que hay en la asamblea nacional estas diferentes bancadas hay a nivel individual se han generado criterios que se juntan y están de acuerdo entonces pero es un tema crítico yo digo creo que ahí hay una confusión a nivel de la discusión que se está realizando en el pleno de la asamblea nacional porque el tema de la legalización de la interrupción del embarazo interrupción del embarazo en casos de violación eso ya está resuelto por la corte constitucional eso no debe ser el debate pero en la asamblea sigue siendo el debate yo creo que no están logrando entender los asambleístas que eso ya ya está resuelto lo que debemos resolver son los mecanismos y eso es lo que hay que profundizar en el tema de los mecanismos en ese sentido yo estoy de acuerdo de que hay que es urgente esta ley por las graves a nivel estadísticas preocupantes que que hay que están presentes más bien porque hay mujeres que mueren por hacerse abortos en lugares clandestinos que especialmente que tiene que ver en su mayoría con adolescentes que han sido violadas entonces me parece urgente esta ley y urgente que los asambleístas discutamos cuál es ese mecanismos que deben tener porque eso pide la sentencia de la corte constitucional no nos pide debatir si el aborto es legal o no porque eso ya ellos lo resolvieron sino más bien estos mecanismos yo por eso es cuando avanzaremos en las discusiones también estamos enviando algunas observaciones en el marco de la garantía de los derechos humanos que se debe garantizar y ya cuando sea el momento yo si estaría el voto será a favor porque como digo no porque esté o no esté de acuerdo en el tema y eso ya lo resolvió la corte constitucional y más bien porque hay que dar una respuesta a cuál es ese mecanismo para la aplicación de esta sentencia en todo caso lo que tendríamos que esperar es ese mecanismo porque hay muchísima dualidad y hay muchísimos riesgos con esta ley este asambleísta también me permite decir digo riesgos porque a veces una ley que quiere evitar el sufrimiento de alguien se puede convertir en permisiva para otras personas que son alegremente infractores en el tema de los embarazos no si yo muy de acuerdo yo por eso digo la discusión de los asambleístas debe centrarse en estos temas de la temporalidad y de los requisitos porque eso va a garantizar que realmente resuelva el problema que tenemos en este momento de muertes por hacerse los abortos en lugares clandestinos lo que queremos es evitar eso no generar otro problema y por eso me parece que los asambleístas debemos debatirlo desde donde se debe debatir desde el contenido que es cuál debe ser estos mecanismos que por el bien de la sociedad ecuatoriana porque esto no involucra solamente temas políticos sino ya una sociedad entera que va desde los menores hasta los mayores se dilucide y ya para cerrar este asambleísta sabemos que todavía tiene una agenda apretada usted esta noche para ya tendremos la oportunidad de devolverle la gentileza para cuando tienen programado hay una reunión de Pachacuti y la Conalle en estos próximos días para cuando la tienen programada ya tienen fecha y no nosotros lo que ha manifestado nuestro coordinador el compañero Marlon Santi es que va a convocar esperemos él es nuestra autoridad ya definirá en base a la logística que se necesita para estos eventos ya decidirá y convocará entiendo que es para el próximo año ya en estas fechas los asambleístas también tenemos una agenda apretada en los territorios ahora es más que nunca es donde nos piden aprovechar estos tiempos de libres que tenemos de la asamblea nacional de estar en los escritorios ahora más que nunca estar al 100% en los territorios agradecerle asambleísta aunque cerramos casi tres veces esta entrevista pero agradecerle su paciencia agradecerle también sus respuestas y obviamente comprometerlo para que nos acompañe en próximos eventos que tengamos necesidad de que nos informen directamente de las fuentes ya cerramos prácticamente también este programa este año y al final pues lo dejo en sus palabras para que tal vez abrace a los mandantes a la militancia con un saludo navideño de su parte me imagino con gusto estaremos ahí estimado Guido finalmente decirles que desearles unas felices navidades un próspero año nuevo no va a ser el 2021 no va a ser un año fácil pero creo que la solidaridad la paz que debe prevalecer en estos días esperemos que también se extienda hasta el 2022 y que sea de alegría de salud y de felicidad para todos y todas y que entrevistas tenga Fernando Cavazcán unas dos o tres veces más el año 2022 y ojalá que cuando venga en territorio también nos haga avisar para poder invitarlo aquí a nuestro espacio que es un pequeñito es humilde y sencillo pero que lo ven más de 50 mil personas con gusto con gusto eso también será uno de los compromisos muchas gracias asambleista Cavazcango buenas noches gracias por haber estado con nosotros amigas y amigos sí buenas noches con todos y todas me despido amigas y amigos ha estado con nosotros el asambleista Fernando Cavazcango presidente de la comisión de garantías constitucionales de la asamblea nacional con quien hemos tratado temas que han sido bastante importantes y que han tenido a la opinión pública en unos lados y en otros gracias a él y a toda su respuesta nos vamos a un nuevo corte comercial y cuando volvemos cuando volvamos ya el cierre de este último programa del año volvemos restaurante día y noche de pesca deliciosos y variados almuerzos a tan solo dos dólares con cincuenta platos a la carta y excelente atención en las noches suculentas cangrejadas y sabrosos pescados fritos con patacones ensalada o como usted lo pida visítenos en avenida 4 de diciembre y avenida chone pedidos y reservaciones al teléfono 098 53 24 139 vestir elegante está a su alcance ahora en el carmen las mejores marcas y los más exclusivos modelos usted los puede encontrar en nuestros tres almacenes el varón ubicado en el centro comercial municipal local número 3 con ropa chéverísima para caballeros boutique de chicas ropa linda y frescos modelos para mujeres en el local número 5 del mismo centro comercial y nuestro tercer almacén moda urbana FIB donde encontrarás ropa colombiana y nacional para todas las tallas y edades de hombre y mujeres estamos ubicados en la calle Eloy Alfaro entre Víctor Astudillo y 4 de diciembre disfrute de la comida maravita en el carmen restaurante y cafetería Los Reina bolones de cangrejo camarón chicharrón y queso delicioso tigrillo arroz perico y dos sensacionales panes de yuca y tortilla de maíz 3 por 1 dólar cafetería y restaurante Los Reina avenida 3 de julio y avenida La Esperanza se atiende de 6 de la mañana a 9 de la noche Fisio Salud el centro de rehabilitación terapéutica más completo de El Carmen con modernos equipos que permite darle solución a los problemas realizando evaluación clínica muscular y esquelética electroterapia fisioterapia lesiones deportivas quiropraxia atendido por Javier Patrón avenida 3 de julio a pocos pasos de Calum atendemos de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 12.30 y de 14 horas a 18 horas sábados de 8 a 15 horas El mejor encebollado del Ecuador lo encuentran en Cebollados Carmense exquisitos y sanamente preparados además ceviches de camarón pescado y mixto guatitas y banderas de marisco en Cebollados Carmense avenida La Esperanza y Vía Venado en El Carmen Manaví Feria de Ganado Azogán El Carmen la única y más grande de Manaví aquí se comercializa ganado de calidad cuenta con todos los permisos de funcionamiento y de las instituciones sanitarias contamos con amplias instalaciones para mejor comodidad en la oferta y demanda de animales recuerde traer su ganado con la guía de movilidad correspondiente Feria de Ganado Azogán El Carmen El Carmen dirigida por el ingeniero Franklin Espinosa estamos abiertos todos los viernes desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde ubicación kilómetro 2 y medio de la vía Pedernales el mejor lugar para negocios de ganado está en la feria ganadera Azogán El Carmen vengan a la feria ganadera del Carmen Manaví que es la única presidida por el ingeniero Franklin Espinosa estamos de vuelta queridas amigas amigos y ya creo que no hay espacio ustedes han escuchado ya muchas opiniones preguntas respuestas quiero hacer una fe de erratas porque los buenos periodistas no se consagran por las exclusividades sino también por aceptar sus errores y es que en la entrevista con el ingeniero con el ingeniero Cabascango yo dije interrupción del aborto y no es interrupción del aborto es interrupción del embarazo por temas de violación quiero pedir disculpas a la audiencia que ya se deben de haber estado riendo y burlando de ese lapsus que tuve pero hay que aceptarlo y a todos nos puede pasar y como decimos es que en vivo no hay nada igual me van a decir que estoy plagiando esta frase de otro programa pero es una frase que viene desde los años 70-80 en vivo no hay nada igual lo decían en un medio de comunicación nacional al cual no voy a mencionar se oyen las campanas que anuncian ya la llegada del niño Dios de nuestro Salvador y nos ponemos un poco así sentimentales porque se nos va un año más y una Navidad más de mi parte agradecidos agradecidos con todos ustedes que nos han seguido que a veces muchos a veces pocos nos dan un like comparten nuestra programación porque eso hace que vivan estos espacios independientes no somos poderosos económicamente pero lo que sí tenemos es poder en el corazón en el sentimiento y en el don de la palabra para poderle llevar a ustedes la más diversa de las opiniones de las opiniones de nuestros invitados invitadas e invitados aquí han pasado en estos programas han pasado políticos de toda doctrina ideología hemos tenido representantes de UNES hemos tenido representantes social cristianos de izquierda democrática de pachacuti como ha sido el día de hoy y por supuesto ha faltado el oficialismo al cual hemos invitado varias veces pero que no han dado respuesta todavía tampoco no es que nos han dicho que no pero no han dado respuesta y esperamos que para el año próximo podamos tener alguno que otro asambleísta de la bancada oficialista o de los independientes que defienden al gobierno para poder seguir hablando de otros temas que les interesa de mi parte desearles una feliz navidad que la compartan en familia que la compartan recordando al motivador de toda esta creencia que es nuestro niño Jesús que después se convirtió en el salvador del mundo cuando entregó su vida en la cruz para poder lavar los pecados suyos míos y de todo el mundo mundial como dicen en algún sitio un feliz una feliz navidad y un año nuevo venturoso pletórico lleno de amor lleno de esperanza lleno de éxito también lleno de logros para ustedes y para nosotros desde esta parte de las cámaras detrás de los micrófonos nosotros les enviamos un gran abrazo y el compromiso de que el año próximo tendremos más entrevistas con mejores invitados con temas más importantes pero también le vamos a dar un contexto más fresco a este programa porque ya tenemos muchas entrevistas prepautadas con personalidades de la farándula como Carla Sala como Willy Chirino y algunos otros más que en este momento no me acuerdo reitero mi agradecimiento a todos nuestros auspiciantes que ya los hemos mencionado y que los seguiremos mencionando a lo largo esperamos a lo largo del año 2022 al restaurante día y noche de pesca la señora Marlene Moreira su esposo Juan Álava a Encebollados Carmense Denis Colina y a su señora esposa también agradecidos Cafeterialos Reina Don Jofre Reina esa es una empresa familiar a él y a todas sus hijas y sus yernos también que están ahí un gran abrazo a nuestro gran amigo Javier Patrón que siempre ha estado con nosotros desde el año 2015 cuando empezamos en algún otro medio con ceviche de lengua desde ahí ha estado con nosotros Javier Patrón un gran abrazo Fernando Zambrano el duro del vestir acá en el Carmen y por supuesto el ingeniero Franklin Espinosa el duro de la Asoga se nos queda también el doctor Robert Falcone se nos está quedando que no se nos queda el doctor que también nos viene apoyando desde el año 2015 con todos nuestros emprendimientos periodísticos acá en el cantón el Carmen y agradecer por supuesto a esta tierra a esta tierra bella como es el cantón el Carmen que me acogió y que me ha hecho su hijo adoptivo y del cual me siento totalmente orgulloso y no voy a seguir hablando porque se me pueden salir los gallos de las lágrimas y todavía no es medianoche del 12 de diciembre y esa es la noche de los gallos así es que un abrazo feliz navidad próspero año nuevo nos vemos si Dios quiere el 2022 ¡Gracias!